Bueno, yo temo que Sociedad Civil Catalana esté abrazando las tesis del socialismo en Cataluña. La verdad es que temo que esta asociación mire de no ser incómoda a las tesis de Sánchez. Y esto es lo que se desprende de las últimas declaraciones de su presidente, Fernando Sánchez Costa. Nosotros esperamos que rectifiquen que hay mucho trabajo para hacer en la sociedad catalana, en la sociedad civil catalana. El nacionalismo ha hecho un trabajo ímprobo durante décadas para colocar a sus satélites o a sus miembros en colegios profesionales, en corporaciones públicas, en sindicatos, en asociaciones civiles del más variado CARIF, en gremios, en las asociaciones empresariales, en todas partes el gobierno, o sea, el nacionalismo ha colocado a sus peones. Sociedad civil catalana debería tener un papel de fomento de la participación ciudadana en todos esos órganos que articulan el tejido social y civil de una sociedad. Debería estar para movilizar a los catalanes en ese tipo de tejido social de la sociedad catalana y no tomar partido en la confrontación política por unos partidos constitucionalistas o por otros.